Esta semana en Fox News te contamos que teléfonos de Samsung se actualizarán a la versión de Android 13 con One UI 5.1 Además te mostramos que ya se confirma el lanzamiento global de los Poco F4 También te contamos del diseño oficial que ha sido filtrado con cámaras de Leica de Xiaomi 12 Ultra También te contamos que Tesla ha logrado crear una batería que dura hasta 100 años También te contamos que Elon Musk le pone fecha a la presentación de su primer prototipo funcional del Optimus de Tesla Y también te contamos que Netflix cambiará por completo las nuevas producciones Todo esto y más hoy Durante el mes de septiembre puede llevarse a cabo la presentación de la nueva versión de Android de Google La versión de Android 13 y con ella pues una actualización con muchísimas funciones Pero muchos de ustedes saben también que Samsung ha estado colaborando mucho con la compañía de Google Y por ende es que estamos teniendo ciertas novedades antes en estos teléfonos en específico Bueno pues si Samsung va a ser de las primeras compañías en poder actualizar un gran catálogo de sus dispositivos móviles A la nueva versión de Android que también incluye la nueva versión de su capa de personalización que es One UI 5.0 Bueno ya se ha revelado una pequeña lista con algunos dispositivos que ya tienen su actualización confirmada A la próxima versión de Android 13 con One UI 5.0 Y aquí podemos ver pues si prácticamente los teléfonos recientemente lanzados por esa compañía E inclusive algunos teléfonos que fueron presentados por la compañía de Samsung hace más de dos años Lo único malo es que no hay fechas de momento, no hay unas aproximaciones que podamos adelantarles Lo que sí es que si la actualización de Android va a llevarse a cabo durante el mes de septiembre O sea Google va a presentar esta nueva versión Muy probablemente para el mes de octubre y noviembre es cuando estemos comenzando con las actualizaciones por parte de la compañía de Samsung Así que en teoría no faltaría mucho para poder conocer esta nueva versión por parte de Samsung Poco hace un par de anuncios sobre la familia Poco F Y es que aparentemente va a lanzar un par de dispositivos Ya sabemos cuáles son, que van a ser lanzados en el mercado global y también en el mercado de la India Aparentemente y según la misma compañía Poco 1 evidentemente va a estar enfocado en el segmento gaming Que es el Poco F4 GT Y otro dispositivo es el Poco F4 Aunque podríamos tener otro lanzamiento adicional Supuestamente según la familia Poco van a estar enfocados en la pantalla y el sonido Estos nuevos dispositivos de Poco van a estar enfocados en ese segmento No tanto a nivel potencia dándonos el mejor procesador O no tanto en algún otro segmento como pueden ser las cámaras fotográficas Parece ser que van a destacar muchísimo en lo que son las pantallas y el sonido Así que si se esperan grandes novedades para estos nuevos dispositivos Ya sabemos prácticamente cuáles son Son los Redmi K50 presentados en el mercado chino Pero ahora la misma compañía de Poco lo ha anunciado Y durante este mes de junio es cuando se va a llevar a cabo la presentación Así que atentos, apenas tengamos una fecha alternativa, un póster o algo por el estilo Les podremos adelantar el lanzamiento oficial de estos teléfonos Se empiezan a revelar algunos renders ya de más calidad de los Xiaomi 12 Ultra Y es que One Leaks siempre se dedica a hacer estos diseños Y prácticamente lo que nos presenta One Leaks siempre es lo que estamos teniendo al final En cuanto al lanzamiento de algún dispositivo Así que en efecto, pues podemos ver aquí el diseño de lo que es el Xiaomi 12 Ultra Que se ve bastante elegante con este logo de Leica que vamos a estar incorporando Porque va a ser una de las cosas que más va a destacar Y bueno, se espera que tengamos tres sensores en la parte trasera El principal es 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 Y otro teleobjetivo de 48 megapíxeles Además de venir acompañado con el nuevo procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1 Junto a una pantalla de 6,6 pulgadas con 120 Hz con 1700 lids de brillo Vaya, este dispositivo pretende competir contra el Galaxy S22 Ultra Así que se esperan grandes cosas y seguramente a nivel fotográfico va a destacar muchísimo Tesla ha encontrado la forma de poder dar baterías que duren hasta 100 años Y sí, esto principalmente está enfocado en automóviles Y lo que ha logrado es prácticamente utilizar una variante de litio Que estamos utilizando tradicionalmente en los teléfonos, en los automóviles Se utiliza un tipo diferente de litio Y este en específico puede ser más eficiente cuando se junta con el grafito Y lo que se logra con esto es que a altas temperaturas no se vea mermada la batería No tengamos inconvenientes Así que sí, muy buenas noticias por parte de Tesla De hecho han descubierto que la temperatura y tonia para una batería son 25 grados centígrados Esa es la temperatura correcta para prolongar su tiempo de vida útil Así que sí, han tenido esto Ahora puede durar hasta 100 años Es una gran ventaja Sin embargo, esto implicará bastantes costos nuevos para los nuevos vehículos Así que sí, esto es lo que ya estamos teniendo Por fin tendríamos baterías que cada vez podrían durar más tiempo No en cuanto a autonomía Aparentemente esto no afecta en lo más mínimo en ese sentido Solamente que sí, ahora ya podrán tener un tiempo de vida útil mucho más largo Llegando hasta los 100 años Y Tesla pues sigue avanzando Y parece ser que el próximo robot de esta compañía El robot de Elon Musk Que será denominado como Optimus Pues ya va a ser presentado aparentemente según en el mes de septiembre Y esto pues ha sido confirmado por un tuit del mismo Elon Musk En donde aparentemente vamos a tener el lanzamiento de este Que va a ser el primer robot humanoide Ya hace un año aproximadamente se habían pues mostrado renders Ya se habían mostrado también algunas especificaciones Como el hecho de que pues pueda alcanzar Lo que es una estatura de 1,72 metros de alto Pesar 57 kilos Moverse a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora Levantar 68 kilos de peso Y transportar hasta 20 kilogramos Que es algo bastante interesante Pero por fin lo vamos a poder ver funcionar en un uso real Ya por fin lo veremos en la presentación oficial de Tesla En el mes de septiembre del año 2022 Así que atentos porque si Lo que vimos en algún momento en la película de Your Robot Ahora podría convertirse en realidad Y ya veremos al final como es que lucen Netflix dejará de hacer lo que ha estado haciendo en estos últimos años Que es presentarnos un montón de películas Y un montón de series cada mes, cada año Vaya, presenta un gran catálogo de producciones Y no todo el tiempo son de la mejor calidad De hecho ha ido abaratando los costos Y ha ido presentando más producciones Más baratas y también un poco menos producidas Bueno, va a cambiar esto por completo Y parece ser que quiere competir contra Hollywood Y lo quiere hacer bien Y esto más que nada también es debido a la pérdida de clientes que ha tenido Y también a la gran competencia que ha presentado Disney y HBO En cuanto a sus producciones originales Pues parece ser que ahora va a invertir muchísimo dinero Y va a crear menos producciones Pero de mayor calidad Sí, va a crear producciones realmente buenas Realmente interesantes Así que atentos porque se vienen cambios importantes con Netflix Y el primero de ellos va a ser una película dirigida por los Rousseau Sí, aquellos que están encargados de grandes películas de Marvel Pues va a ser la de la gente invisible Que vamos a estar viendo dentro de muy poco Ya se ha presentado el tráiler Así que atentos por esta producción de Netflix Que próximamente vamos a poder gozar Y que sí, le ha costado bastante a esta plataforma Pero bueno, esto fue todo Bueno, espero que les haya gustado No olviden suscribirse y activar las notificaciones Yo soy Montaño Esto es Fast News Y nos vemos ¡Hasta la próxima!